Voy a tirar las últimas bolsas con los envases de este MEA a los contenedores de reciclaje amarillo y verde. Este mes me he tomado la molestia de calcular siguiendo la tarifa que pagan por ello en un país del norte de Europa. ¿Cuánto recuperaría del precio que he pagado por los envases? En septiembre me ha salido 26,13 euros para una familia de 3 personas y una perra. No sé cuántos envases votarán los 56 vecinos de mi comunidad, ni me imagino los de mi calle y menos los de mi barrio. Un detalle que me ha llamado la atención es que en los países que se practica este método el índice de reciclaje es bastante mayor que entre los que no lo hacen. No entiendo, aunque algo me da en la nariz, la resistencia a implantar este sistema tan ventajoso para todos. La aplicación de esta práctica podría ayudar a la economía familiar, así como un apoyo a la subsistencia para las personas con pocos recursos. Por otro lado, apenas veríamos en los parques bancos con envases encima o a su alrededor, papeleras atestadas con todo tipo de recipientes o basura orgánica mezclada con envases. Lo mires como lo mires, todo ventajas. Gracias. Gracias.